Y es que un universitario ganó premio estatal de ciencias en Cancún. ¡Venga! La aplicación Kejap tiene la función de permitir a los usuarios el realizar de manera pública quejas y denuncias por dependencia gubernamental. El objetivo principal es terminar con la corrupción a través de esta herramienta que las mismas dependencias puedan consultar para mejorar sus servicios. Actualmente la aplicación ya está con todas las dependencias federales, está a nivel nacional y ya está disponible para el uso. Es una aplicación de datos abiertos y que permite que cualquier investigador, periodista o estudiante pueda obtener indicadores por municipio, estado, dependencia. Entonces esto permite sacar como banderas rojas en donde por ejemplo si una dependencia tuvo 10 denuncias en un mes, ahí puede ser un foco rojo que hay algo mal. Kejap se hizo acreedora al primer lugar del premio estatal de ciencia, tecnología e innovación tecnológica por la categoría investigación temprana en la investigación de cómo se puede reducir la corrupción por los indicadores dependencia ciudad. Fue una investigación documental, científica, en el cual se estipulaban por ejemplo los antecedentes, los objetivos, las hipótesis, el planteamiento del problema, cómo se resolvía el objetivo de la investigación. Entonces en base a eso se mandó el documento con todos los requisitos, los papeles, cartas de postulación y todo eso y afortunadamente fuimos acreedores del primer lugar. La entrega es el 6 de agosto en la ciudad de Chetumar. Kejap se encuentra disponible en diferentes plataformas de descarga para que la ciudadanía pueda colocar sus quejas sobre las diferentes dependencias de gobierno. Con imágenes de Isma Moreno, Iván Rodríguez, Noticieros Televisa.